Poco a poco nos estamos acercando al evento D23 en donde en teoría se debería lanzar el tráiler de Blanca Nieves y digo en teoría porque todo es un caos en Disney con sus acciones a la baja, la reacción tan negativa de la gente con Rachel Zegler, los fracasos en taquillo y todas esas mierdas evidentemente nos encontramos con una Disney que un día sí y el otro día no, con una Disney completamente inestable así que en teoría el tráiler de Blanca Nieves estará en el D23 pero como siempre digo señores hasta que no pase nada es seguro. Si no preguntale a James Bond que él sabe muy bien de eso y de asegurar cosas que nunca van a pasar, por cierto te dejo vídeo de eso también. Pero hoy vamos a hablar directamente de Rachel Zegler y Disney y todo el caos que se está viviendo a puertas cerradas, hay cosas que están pasando entre Rachel, su agente, representante y los altos mandos de Disney con respecto al tema de la publicidad de Blanca Nieves y es acá cuando las cosas se comienzan a complicar bastante, Blanca Nieves se encuentra pasando por un control de daños que simplemente es brutal y algo que está ocurriendo tiene que ver con Rachel que está furiosa con Disney. Por lo que hicieron recientemente para intentar frenar un poco la reacción negativa. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien Borja de nuevo por aquí y como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar tomemos esto como un rumor, aunque como dije todo cambia tanto y tan constantemente que es como cuando se filtraron las fotos de Blanca Nieves con los 7 seres mágicos que el mismo Disney dijo que no al principio y después dijo que sí, que son oficiales y esas cosas. Así que básicamente con esto nos hacemos la idea de que todo está cambiando de manera demasiado constante. Entonces, volviendo al tema, la idea original era que Rachel tuviera una escena cantando en el tráiler de Blanca Nieves, esto iba a formar parte del tráiler oficial. Sin embargo, en un intento de control de daños de Disney para intentar reducir lo máximo posible la reacción negativa de la gente, se tomó una decisión de eliminar por completo esa secuencia específica del tráiler debido a que no quieren que las interpretaciones de canto de Zegler se usen en el evento de D23 de este año. O sea que en el tráiler no la vamos a ver a Rachel cantando y tampoco vamos a ver a los enanitos, ¿qué mierda vamos a ver en el tráiler? Un par de árboles, no sé. Frente a esta situación, el representante y el agente de Zegler comenzaron a tener serias discusiones con Disney por suprimir dichas escenas. En teoría, Disney tomó otras decisiones en consecuencia de eliminar varias escenas para que no aparezcan algunas tomas específicas de las cuales Rachel tenía muchas ganas que aparecieran, como una secuencia de ella bailando como Blanca Nieves, incluso varios comentarios irónicos sobre el personaje de Jonathan. Estas decisiones fueron tomadas para evitar más reacciones negativas y de presentar un tráiler que, aunque sea, genere emociones, no sé cómo decirlo, neutrales, supongo. Ni para bien ni para mal. Entonces, siguiendo con esto, todo parece indicar que Rachel Zegler quería tener todas estas escenas de canto y de baile con los comentarios irónicos sobre el nuevo príncipe que no es príncipe. Ahora, Disney lo que intenta con este movimiento es confundir al público sobre lo que realmente trata la película. Quieren que no quede en claro en qué está centrada específicamente la película que, al final del día, ya conociendo el historial de Rachel, sabemos que es sobre empoderada a las mujeres. Básicamente, la idea de lo que tienen con este tráiler es intentar crear algo muy similar a lo que pasó con Barbie. En los tráileres de Barbie no vemos nada feminista, nada progre, ninguna clase de discurso ni nada similar, ¿cierto? Bueno, digamos que la idea de Disney es tomar todas las cosas que han causado una reacción negativa, dejarlas de lado por ahora e intentar ocultar esa parte de empoderamiento femenino dentro de lo posible y lanzar un tráiler al estilo Barbie que, como mínimo, no genere más reacciones negativas. En el caso del representante y agente de Rachel Zegler, ambos están de acuerdo en que la actriz está siendo minimizada al mínimo, algo que están haciendo a propósito por evidentes razones. Aunque en este caso, debo decir, Disney, la cagada ya está hecha, tendrías que haberlo pensado antes. No es raro que Rachel se lo tome de manera tan personal, después de todo, ya conocemos cómo reacciona esta chica a esta clase de situaciones, a situaciones que no van alineadas con su forma de ver la realidad. Sabemos que es consciente de la reacción negativa que está generando, dudo seriamente que sea tan ingenua de creer que Disney no va a hacer nada para intentar controlar la situación. Aunque seamos honestos, Disney tampoco tiene mucha idea de cómo salvarse de esta situación. No tiene ni idea de cómo controlar los daños y lo cierto es que intenten lo que intenten. No existe manera de que puedan evitar las críticas por el tráiler. Independientemente de lo que lancen y cuando lo hagan, van a reavivar el pasado, todo lo que hemos estado hablando, y va a generar que se hablen cosas nuevas. Porque la gente va a buscarle hasta el más mínimo detalle para intentar atacar a Disney y tienen razón. Porque tienen razón porque demasiado se han tenido que aguantar sobre todo este tema, al arruinar un clásico y encima los comentarios de Rachel y los ataques de las que ella misma formó parte públicamente hacia otras figuras muy queridas del mundo del entretenimiento. Ahora, si van a intentar minimizar la aparición de Rachel de alguna manera, la de los siete nanitos o seres mágicos, ¿qué mierda van a mostrar en el tráiler? También se rumorea que Disney está teniendo problemas con las dos compañías de tráiler para conseguir que creen un avance que sea capaz de no alejar a la poca gente que tiene algo de esperanza en la película. Zegler, por su parte, habló de esto con el director Mark Webb. Ambos han tenido una relación, vamos a decir, compleja, desde el principio de la filmación. No tienen una relación que esté en buenos términos, por decir de alguna manera. Incluso Webb ha tenido varios problemas con Gal Gadot y de eso ya tenemos un video en el canal. Y esto es complicado de entender, ¿es difícil trabajar con el director o es al revés? ¿Será difícil trabajar con Rachel, con Gal Gadot o será difícil la combinación en términos generales? Lo único que sabemos con seguridad es que Disney al día de hoy es sinónimo de caos absoluto. La situación se está complicando cada vez más, todo se intensifica, las acciones de Disney se van por los suelos, los planes para los próximos remake, live action no son precisamente alentadores. Y lo irónico de Disney cancelando el jorobado de Notre Dame porque sintieron que iba a recibir demasiadas críticas por hacer una película con un personaje que tuviera dicha apariencia. Señores, durante las próximas semanas o meses vamos a tener cada vez más información sobre lo que está pasando y vamos a poder confirmar si las filtraciones o rumores son verdad y si lo que pensamos es cierto y si realmente se trata del bodrio más grande de la historia de la compañía. Con respecto a esto último, creo que a estas alturas del partido no hay ninguna duda de que así va a ser. Disney intenta controlar esto, quiere intentar eliminar cualquier cosa que pueda, aumentar la reacción negativa y no es algo que honestamente creo que puedan conseguir. Hasta acá el video gente, dejando un comentario que como siempre es muy bien recibido y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.